y puse en las cosas nuevas mi canal a ver señores viene con usted de muertos y puse alguna cosa nueva para que me aparezcan las caritas miren eso es algo nuevo y que me aparezca el chat cuando alguien escriba hola como están todos tengo especialización de botín sutileza vamos a poner el contador de una db m espacio un 10 a ese con el todo alan a ver qué nos toca pero que nos toque algo bueno vamos a ir busqué solamente tres ítems de raíz de míticas perdón una daga de caída no no me tiró lagas de caída bueno a ver pecho ya acá lo tengo al máximo nivel de joya acá ya lo tengo al máximo y esto que es hombro que también serán al máximo nivel no cierto así que todo lo crítico se le este tiene tres de la versa de la maestría pecho crítico versa es más o menos lo que yo ya tengo por lo tanto no me sirve nada vamos a tener que agarrar las monedas bien vamos a agarrar las monedas rápido no me tiro de haga nada así que me voy a quedar sin nada sin la vamos a hablar con rigoberto que está acá que mítica me tiró una caída 23 bueno la caída en tiránico pero bueno y dame la pavada esa bien no me tiró algo terriblemente espectacular o sea nunca me tiró la verdad pero me da igual a esta altura ya no me anda peleando en el ojando si nunca es obvio que no nos leen y nos escuchan y las quejas no existen brisa cuando pone algo lo pone porque sirma y pone la excusa de que nos está leyendo entonces a pelotudo y barata vamos a mi lugar de entonces era hicimos un directo para ver la bóveda que va a ser sencilla rápida para hacer vídeo y listo vamos a cortar el directo muchas gracias a las dos mil ochocientas personas que me estaban viendo en vivo que dice cero pero después lo vamos a editar vamos a poner que pero bueno espero que a ustedes le haya ido bien en serio en la bóveda que tengan sus ítems y que mejoren sus personajes gracias a todos gracias por comentar gracias a lo que comentan a ver la plantita hacia abajo como hacen los que saben y por espero les guste el vídeo que le den like